Llevamos ya seis diarios en los que hemos hablado de todo nuestro paso por Guatemala y es que ahí hemos hecho cosas increíbles, desde subir volcanes, explorar cuevas con agua hasta el cuello y ver una gran cantidad de paisajes preciosos como el de Semuc Champey. También hemos aprendido mucho sobre la cultura guatemalteca y las tradiciones mayas. Pero toca dejarlo atrás e irnos a un nuevo destino. Somos Ramón y Raquel y esto es El Mundo es un Viaje. Bienvenidos al séptimo diario de esta vuelta al mundo y primer diario en un nuevo país, Belice. Este vídeo va a ser claro y conciso. Queremos explicarte lo que hemos hecho en Los Cayos. Si quieres más información puedes escuchar nuestro podcast, que por cierto ya tenemos uno dedicado a todo nuestro paso por Guatemala, así que tienes el enlace en la caja de descripción del vídeo. No te lo pierdas. Acabamos de llegar a Belice, pero eso sí, con mucha pena porque dejamos atrás la región de Petén, concretamente Flores que es donde estábamos y esto quiere decir que nos despedimos de Guatemala. Pero no es un adiós, es un hasta luego. Esta ha sido la primera vez que hemos cruzado una frontera terrestre y la verdad es que yo me lo esperaba peor. Ha sido muy rápido, en cuestión de unos 15 minutos han hecho todo el papeleo, hemos mostrado nuestros pasaportes. Pues ya estamos oficialmente en Belice, hemos pasado el control sin problema alguno. El autobús que nos llevaba hasta la frontera con Belice se quedó allí y tuvimos que cambiar de autobús a otro nuevo que estaba ya esperándonos en Belice. Así que agarra mochilas, agarra todo y cámbialo de autobús y después en el segundo autobús, en cuestión de una horita hemos llegado al puerto de Belice City. Desde allí ya hemos fijado rumbo a nuestro primer callo, el de San Pedro. Una cosa que hicimos en esta isla fue poner nuestras vidas en riesgo, en peligro, como yendo en bicicleta, haciendo snorkel, bañándonos en alta mar con tiburones, conduciendo un carreto de golf, pero íbamos muy tranquilos porque íbamos asegurados con IATI. Que si se te rompe una pierna, si se te rompe la cabeza o se te rompe una oreja, siempre, siempre, siempre están ahí para responder y poder llevarte al hospital, para poder curarte, para poder seguir con tu viaje sin problemas. Y tienes un 5% de descuento en la caja de descripción del vídeo. El ticket del Water Taxi cuesta unos 30 dólares, dependiendo del trayecto que quieras hacer. El callo San Pedro es el más alejado. Antes está el callo Corker, pero esperad que luego os explicaremos más sobre este sitio. Cuando habla de dólares, en este caso USD, dólares de Estados Unidos, porque aquí también tienen el dólar beliceño, que es justo el doble. En tan solo una hora y media ya estábamos en callo San Pedro. ¿Qué es lo primero que nos choca? Ver sobre todo que la gente conduce carritos de golf. Otra cosita que nos choca mucho son los precios. Y es que, madre mía, qué precios se gasta esa gente. Ya sean en restaurantes, ya sea para alquilar un carrito de golf e incluso para dormir. Todos los alojamientos en este viaje por Belice los hemos reservado con Airbnb. También hay opciones en Booking, que os dejamos los enlaces de afiliación en la caja de descripción del vídeo, por si lo queréis mirar. Lo primero que hicimos al llegar a San Pedro fue ir a nuestro hotel, que lo teníamos muy cerquita de lo que venía siendo el centro. Y ya de paso exploramos toda esa zona. También buscamos un buen restaurante donde comer porque llegamos ya hacia el mediodía. Y buscamos otro sitio para ir a hacer snorkel, pero no a un sitio cualquiera, porque allí cerquita hay un sitio que es único en el mundo. El Bluehall, una formación de cuevas submarinas que hace mucho, mucho tiempo estuvieron fuera del agua. Otra cosita que se puede ver muy cerquita es la Secret Beach, una playa secreta que queda un poquito apartada de lo que viene siendo el centro para ir caminando e incluso para ir en bicicleta. Lo suyo es alquilar un carrito de golf, pero cuidadito con los precios, que son muy caros. Nosotros optamos por alquilarlo una mañana completa para devolverlo al mediodía y con eso fue más que suficiente. La Secret Beach no deja de ser una playa llena de restaurantes y bares a los que tienes que ir a consumir sí o sí, porque si no, no podrás bañarte en la playa. Para que la cosa te salga un poquito barata, pídete una Coca-Cola y ya. Pasamos toda la mañana en la Secret Beach y de vuelta a calle San Pedro fuimos a comer a otro restaurante muy rico. Luego os hablaremos de la comida. La comida después, pero recordad que os podéis hacer miembros, que eso nos ayuda muchísimo para poder hacer toda la parte de vídeos gastronómicos. Y otra cosita más, si te haces miembro también tienes acceso a vídeos ocultos de nuestro día a día por aquí. También tenemos la página de Ko-fi donde vamos colgando todos nuestros planings y mapas interactivos. Y además por ahí nos podéis invitar a un café o una langosta. Y por la tarde pasear por la zona otra vez, ver las letras de San Pedro y moverte por lo que viene siendo el centro. El tercer día de nuestro paso por calle San Pedro fuimos a cumplir un sueño viajero de Ramón. A las 5 de la mañana ya estábamos en Tours Amigos del Mar. Menos mal que tenían el desayunito y ya de paso un amanecer precioso. Lo que íbamos a hacer ese día era snorkel en el Bluehall, pero no solo en el Bluehall, también pararíamos en Cayo House Moon para hacer snorkel en una recife de coral que hay ahí cerca y también en un sitio conocido como el Acuario. Tenemos que añadir que este tour es muy, muy caro. El primer precio que nos ofrecían era el de 300 dólares estadounidenses por persona. Y hablando un poquito conseguimos rebajarlo a 230 entradas incluidas. Son zonas protegidas, entonces tienes que pagar una tasa extra. Para ir al Bluehall son 20 dólares americanos y para ir al Half Mooncake son 10 dólares americanos. Hicimos snorkel en toda la mitad del anillo de coral que rodeaba el Bluehall. Lo que se conoce como la corona. En el momento en el que estás allí buceando, haciendo tu snorkel, tranquilamente viendo los pececillos, pero miras hacia el lado y ves como aquello de repente se vuelve azul oscuro, negro. Y dices, wow, de ahí sale el megalodón. Pudimos ver bastante fauna marina, mantarraya, peces de muchos colores, tiburones. En este caso tiburones nodriza. Y no, no temáis, no hacen nada. Se asustan con mucha facilidad. Después de hacer 45 minutos de snorkel en el Bluehall fuimos a la siguiente parada que era el Half Mooncake. Allí volvimos a hacer snorkel en una zona llena de corales. Era una zona con muy poca profundidad y también pudimos ver algún que otro tiburón, muchos peces y un pulpo. Había un poquito de todo. Los corales eran muy bonitos y la verdad es que fue una parada muy chula. Después fuimos a comer en esa misma isla y nos dejaron tiempo para ir a visitar una zona donde habían anidaciones de aves. Sí, allí se podía ver mucho gavilán de diferentes tipos donde iban, anidaban y tenían pues por encima de los árboles sus nidos. Era bonito de ver. Y de camino también podías ver algún que otro ermitaño. Y bastante grandes, como mi puño. Acabamos nuestra visita en el Half Mooncake y ya fuimos directos a la última parada para hacer snorkel en lo que se conoce como el acuario. En este punto tengo que decir que aquí los que verdaderamente lo pasaron mejor fueron los que buceaban. Y es que cuando bajabas 18 metros aproximadamente, toda esa parte que era como una especie de precipicio en el mar, por donde... Me cago en la hostia lo que está pasando por ahí ahora mismo. ¡Ay, sí! ¿Se mete en el río? Sí, esa ha metido. Mira, 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 va por el árbol. Ahí sí. Bueno, ¿seguimos? Ahí sobre todo tuvimos mucho, mucho, mucha envidia de lo que venían siendo los buceadores. Que yo creo que eran los que estaban viendo la buena materia prima del mar. Sí, porque esa zona tenía mucha profundidad, entonces los peces haciendo snorkel se veían muy lejos. Ellos estaban viendo muchos tiburones y no solo los nodriza, también los de arrecife. Que en un momento dado, uno de esos que iba por abajo empezó a subir hacia nosotros. Y dijimos, guau, ese tiburón sí que tiene cara de malas pulgas. Pero no, no, no hubo ningún problema. De hecho, no hay que tener ningún miedo a los tiburones. A la mínima que uno baja, se asustan con facilidad. Una cosa que no nos gustó de este tour es que los guías empezaron a darle de comer a los peces para que subieran hacia arriba. Eso me falló bastante. No sabíamos que hacían eso. Es un hábito que se ve que en esta zona se lleva mucho a cabo y las autoridades no dicen nada en contra. Así que a ver si se van poniendo las pilas poco a poco. Esta empresa es la única que hace tours de snorkel hacia el Blue Hall. Así que si queréis hacer esto, tendréis que ir con ellos. Y es que son dos horas y pico para llegar hasta allí y luego para recogerse. Y necesitan un barco de gran envergadura. Y aquí acaba nuestro día de snorkel en el Blue Hall. Ramón, ¿qué te pareció? ¿Estás contento de haber cumplido el sueño viajero? A mí me pareció una cosa increíble. Yo siempre dije, cuando lo vi de chiquitito en la tele, en un documental, yo tengo que ir ahí y tengo que bañarme. Pero no solo bañarme, también hacer otra cosa que, por ejemplo, lo explicaremos un poquito más tarde. Después de pasar todo el día haciendo snorkel, fueron alrededor de 8 horas de tour, llegamos a eso de las 3, 4 de la tarde a San Pedro. Después en San Pedro lo que hicimos fue pasear por allí e ir a ver el atardecer. Al día siguiente ya nos despedíamos del Cayo San Pedro para dirigirnos al otro Cayo, el Cayo Corker. ¡Key Corker! Porque otra cosa, aquí decís Cayo Corker y te miran con cara como de, ¿qué? Y si dices, ¿Key Corker? Dicen, ¡ah, Key Corker! Claro, sí. El water taxi de Cayo San Pedro a Cayo Corker costó 44 dólares beliceños por persona. Que es unos 22 dólares estadounidenses. Pica bastante porque el trayecto fue de 30 minutos y llegó. En Key Corker estuvimos 3 noches también. Esta vez nos alojamos en un Airbnb de una señora muy simpática. Aquí la llevamos. Fue nuestra yaya caribeña mientras estuvimos allí. Y de hecho una cosa que nos gustó de este sitio en el que estuvimos es que nos dejaron bicicletas. Perfecto para recorrer la isla de arriba a abajo. Llegamos a los diferentes puntos que hay que visitar. Como por ejemplo el Split, allí donde se parte la isla. Allí hay como un restaurante que se llama Lazy Lizard, donde puedes también ver por la tarde pues un atardecer bonito. Otro punto para ver el atardecer es en el Iguana Inn, donde hay un buen atardecer pero también llevan a cabo eso que no nos gusta. Dar de comer a los animales. ¿Qué ocurre allí? Que vienen las mantarrayas, la gente, los turistas se bañan con ellas y son cosas que con los animales no se deben de hacer. Igual que alimentar también tiburones en el muelle y también se van pasando por allí y son cosas que no se deben de hacer. Lo suyo es un snorkel y lo ves tú por tu cuenta, como hicimos al día siguiente. Al día siguiente fuimos con Friendly Reef Tours, una compañía que la verdad que chapó. Tratan a los animales súper bien, no les dan de comer y con ellos fuimos a hacer snorkel en la reserva marina de Holt Chan. ¿Son cinco paradas las que teníamos que hacer? Pues no, hicimos seis. Hubo una extra y ahora os explicaremos por qué, porque vimos algo increíble. Nada más llegar, nos dice el chico, tranquilos, no le daremos de comer a los animales, nosotros iremos a buscarlos, que es lo que hay que hacer. Y efectivamente, en la primera parada fue, oye Ramón, Raquel, poneos ya las aletas, el tubo, las gafas, porque hemos tenido mucha suerte. Tenéis que ir muy rápido, pero tiraros al agua, muy despacito, muy lento, sin chapotear, sin hacer ruido. Justo abajo tenéis un manatí, tenéis menos de un minuto para poder verlo. Os escapa, poco a poco, pero rápido, nos tiramos sin ruido y efectivamente allí había un manatí. Lo más parecido a una sirena que veremos en nuestras vidas. Una sirena que ha visitado demasiado McDonald's, pero sí, una sirena. ¡Wow! Era impresionante verlo allí debajo. No podíamos bajar porque si no se podía asustar, pero de repente empezó a subir para pillar aire. Lo que vimos en el store desde arriba, esta vez lo estábamos viendo desde abajo. Brutal, fue alucinante. A mí es que, no sé, me encantó ese animal. Es un animal muy raro y muy bonito. Conocido también como la vaca marina y es que era un bicho enorme. La cosa es que ya lo habíamos visto en el store, en Guatemala, en la zona de Río Dulce, Livingston, por aquella zona. Podéis ver también los vídeos que hemos hecho anteriormente de esa zona. Nos explicaron que ese animal está en peligro de extinción, desgraciadamente, y en Belice es donde más población hay y solo hay 800 ejemplares. Una de las principales muertes es precisamente por las hélices de los barcos, porque depredadores no tienen. Después de ver al manatí, hicimos otras paradas. Fuimos al Ray and Shark Alley, el callejón de las rayas y los tiburones. Pero no os penséis que son tiburones de estos blancos ni grises ni nada por el estilo. Son tiburones nodriza que no hacen nada. Para mí son más un pez grande que un tiburón. De hecho, estos se alimentan de crustáceos. Por eso la gente, cuando les tira pececitos y tal, les está echando comida que no forma parte de su dieta. Y de hecho están comiendo más veces, cosa que no deberían hacer porque ellos comen una vez, luego descansan. Les cambian, digamos, sus hábitos alimenticios y eso está mal. ¿Qué pasa cuando llegas con tu barco allí? Que estos peces ya están mal educados. Estos tiburones ya no tienen ese instinto de ir a buscar sus propios alimentos y lo primero que hacen es, pum, agolparse alrededor del barco. Es impresionante cómo el ser humano puede causar tanto daño en un ecosistema marino. De hecho, cuando estábamos haciendo snorkel allí, vimos cómo llegaba un barco de estos que tienen el suelo de cristal y estaba la gente echándoles de comer para que los tiburones se acercaran. ¿Qué te cuesta tirarte al agua, hacer snorkel y verlo tú? Moviéndote, siguiéndolos, echándoles un ojo allí, pero de forma natural. Pues eso es lo que hicimos. Nos seguimos a nuestro guía y nos fue llevando punto por punto. Señalaba, luego salíamos para arriba y nos explicaba qué era cada cosa. Así, sí. El siguiente punto de snorkel fue la reserva marina de Holchan, que en idioma maya significa pequeño canal. Y es que allí lo que estábamos viendo es que había un arrecife enorme. De hecho, formaba parte de lo que es el segundo arrecife más grande del mundo, que llega de México hasta Honduras, pasando por Belice. Era una pequeña obertura en la que muchos animalitos, pues, iban pasando de lo que era el océano hacia esa zona más del Caribe. Ahí pudimos ver de todo también. Y la manta que a mí más me gusta, la que se conoce aquí como Eagle Ray, la que tiene motitas en la espalda y es preciosa. Y también pudimos hacer otra locura. Bajé hacia abajo, unos 10 metros aproximadamente, y atravesé una cuevita preciosa. Después de Holchan, lo que íbamos a hacer era parar para comer, pero tuvimos una gran sorpresa. Y es que estábamos comiendo cuando de repente nos dijo, ¡Estáis teniendo mucha suerte! ¡Tiraros ahora mismo al agua en esa dirección! ¡Hay una tortuga grande, grande, grande! Efectivamente, era un tortugón. Era una tortuga con una cabeza considerable. De hecho, el nombre de esta tortuga es Loggerhead. La tortuga cabezona de toda la vida. Y después ya haríamos las dos últimas paradas. La penúltima sería en un barco de carga, que se ve que naufragó, que se chocó ahí contra el arrecife y se quedó hundido. Y a día de hoy es una zona en la que han crecido muchas algas, muchos peces hacen ahí su vida. Da un poquito de miedito porque había zonas que no se veía bien lo que había adentro y de ahí te podía salir cualquier cosa, hasta un kraken. La última parada del tour fue en el Coral Garden. Habían un montón de corales de todos los tipos diferentes, de todos los colores, con muchos pececitos. Fue muy chulo, la verdad. Nuestro último día en Cayo Colker fue también uno de esos días de cumplir sueños viajeros. Y es que sobrevolamos el Bluehole. Ya habíamos hecho snorkel en él y ahora tocaba ir con una avioneta y sobrevolarlo. Al principio, a ver, cago un poquito porque la estabilidad de la avioneta no es la misma que la de un avión. Eso se mueve bastante e incluso parece de juguetillo. Pero cuando ya llevas un rato dices, esto es seguro. Y las vistas son espectaculares. Nada que ver con lo que ves a ras de mar. Que ya es bonito de por sí, pero cuando estás a cientos de metros es que te quedas sin palabras. Aparte del Bluehole también se veían otro tipo de paisajes, islitas, los arrecifes. La verdad es que estuvo muy bonito. El recorrido duró una hora más que suficiente. No te preocupes por tener ventana porque es que todo el mundo tiene ventana. Además, cuando llegas al Bluehole el piloto da tres vueltas hacia un lado y tres vueltas hacia el otro. De manera que todo el mundo tiene oportunidad de hacerse fotos y de ver el Bluehole desde arriba. En cuanto al asiento te recomiendo mucho que lo hagas muy delante o como lo hicimos nosotros, en el culo. De hecho, el culo para mí es lo mejor, pero no lo hagas nunca al lado de las alas. Después de este viaje en avioneta éramos 248 euros más pobres. Por persona. O sea, un total de 500 casi. Eso sí, Belice nos iba a ofrecer una fiesta. Una fiesta que tenía que ver un poquito con lo que ya nos pasó en Flores, en Guatemala. Y es que celebraban su independencia. Y aquí lo hacían con un carnaval. Vimos una rúa de un montón de gente que iba en carritos de golf, otros iban en camiones, iban disfrazados, iban tirando caramelos, camisetas, bolígrafos, petardos. Y es que eso parecía un carnaval al más estilo brasileño. Eso sí, en pequeña escala. Al día siguiente ya dejamos los callos y nos dirigimos hacia Ciudad de Belice, donde alquilamos un coche, pero eso os lo contaremos en otro vídeo. Spoiler, en este vídeo acabo en el agua. Pero hablando de spoilers, mientras estamos viajando es muy difícil compaginar las cosas como para estar todo el día sacando vídeos. Entonces, tenéis ya vídeos de otros viajes como el de Japón, Indonesia, por Nueva York, Jordania, Irán, Los Ángeles. Vamos, que tenéis vídeos para aburrir. Podéis ir viéndolos y comentándonos que nos hace mucha ilusión. Sigo en la piscina. Venga, adiós. Por cierto, ahora que Ramón no me escucha que está en la piscina, os voy a hacer un poquito de spoiler de lo que viene en Belice. Vamos a alquilar un coche y vamos a estar recorriendo el país durante dos semanas. Vamos a visitar parques naturales y sitios muy chulos. Así que suscribíos, activad las notificaciones y no os perdáis la aventura que se viene por Belice. Ahora toca hablar de comida. Hablemos de la comida en los callos. Los restaurantes, carísimos. Eso sí, estás pagando, pero estás comiendo muy bien. Nosotros fuimos a varios restaurantes. En San Pedro, primero fuimos a Lili's, donde optamos por comida como nachos, alitas a la barbecue. Muy, muy ricas, por cierto. El otro restaurante que probamos fue El Estela, donde ese día hacían barbacoa y nos pedimos unas costillas de ternera a la barbacoa tremendas. Y también unos nachos. Nos vamos a Cayo Colker o Key Colker. En Key Colker probamos un restaurante que se llama Enjoy's, donde hacen comida caribeña muy buena. Ahí optamos por un curry y un pollo al estilo jerk. Que picaba un poquito, pero estaba muy rico. De hecho, en ese restaurante fuimos dos veces porque estaba muy bueno y nos gustó. Y dijimos, pues venga, es el sitio. Otro restaurante que también visitamos fue El Happy Fish, donde hicimos la lobster. Y es que, oye, no te puedes ir de allí sin probar una buena langosta. La compartimos, eso sí, porque era bien cara. Encontramos un sitio donde hacían unas empanadas típicas de esa zona, que se llaman Fry Jacks, que son empanadas fritas, rellenas de lo que tú quieras. Tienen una lista de ingredientes y tú, pues, eliges lo que tú quieras. Podías optar por las saladas y también por las dulces. Nosotros optamos por las dos. Este sitio era bien barato. Cada una costaba alrededor de unos 6 dólares beliceños, o 2 euros y medio. También probamos una cosa que se llama Garnacha, que es una tortilla de maíz frita con frijoles, cebolla, queso, un montón de cosas por encima. Estaba bien rica y salía a 50 céntimos de euro. Y esta es nuestra primera semana recorriendo Belice. Esperamos que os haya gustado y si es así, dejadnoslo en like. Suscribíos si aún no lo habéis hecho. Y compartid este vídeo con todo el mundo. Comentad qué os ha parecido si iríais a los callos y con cuál os quedáis, con San Pedro o Kay Kalker. ¿Qué cazo? Y os subiríais en la avioneta. Ya nos diréis por aquí. Nos vemos en un próximo vídeo en... No os podemos decir nada más porque sería... ¡Espoiler! ¡Adiós! Y creo que ha llegado el momento de apagar esto, quitarnos los micros e irnos a la piscina. Así que venga, ¡vámonos!